Esto pasa en La Tribu. Programa. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Abrimos espacio a esta columna que hace tiempo que no venía ocurriendo. Nos tomamos como una distancia pero hemos vuelto con el amor de siempre. El profe Cordon. Luciano Cordon, activista, docente y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura. Maestro, ¿cómo anda? Pero espectacular, Mati, la verdad. Desparramando envidia en diario. Por eso la campera colorada. Pero por supuesto, por las dudas, no vaya a ser cosa. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir por un lugar que de alguna manera engloba los ejes temáticos que en general tratamos. Sí. Pero que sale un poco de la urgencia cotidiana y más insoportable que en definitiva nos saca del eje constantemente. Y por otro lado, andamos tan pero tan mal que bueno, un poquito en el título que tirábamos que era la creación de la reserva estratégica de energía, el plan de ordenamiento de los recursos estratégicos y una utopía democrática. Que es un poco lo que... el eje que transcurre un poco lo que voy a contar. Que es este plan que realmente es una utopía, en definitiva es una locura. Pero no puede ser que solo Milley y Moreno planteen locuras en términos de planes. ¿Cuál es nuestro DNU? Claro, ¿cuál es nuestro DNU? ¿Qué hacemos? Total, más pobre que esto. Claro. No se puede. Más rápido. Está todo por hacerse. No se puede. Entonces, a veces yo digo, bueno, hagamos de cuenta que pasa algo, un cambio, viene otro o siguen estos. Bueno, ¿para dónde vamos? Porque, por otro lado, en este contexto y en estas crisis, el cambio va a ser salvaje también. Por más que sea fuego amigo, llamémosle. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué manera nos podemos poner a pensar y hacer un ejercicio? Siempre en términos de perspectiva permacultural, como un sistema de diseño y de planificación, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a leer, para que no se me escapen algunas cosas. Tiene un montón de flechitas y cosas donde en realidad es un juego bastante más grande de lo que hoy reduje algunas fichitas para contar, ¿no? Pero bueno, la mesa, como decían con la compañera Fraudio, es el consenso de los commodities, ¿no? Que es un poco un artículo muy interesante de María Estela Vampa, que hoy la mencionaron. Y, bueno, nosotros como país vendemos ambiente, históricamente, desde nuestro nombre, que en algún programa lo hemos charlado, Argentina, Plateada, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata, el Potosí, en definitiva. Y el cuestionamiento que hace el movimiento socioambiental, en definitiva, en nuestro continente, cuestiona los medios de producción, en definitiva. Porque en realidad lo que estamos cuestionando es los insumos de los medios de producción, los recursos que generan nuestros territorios. Y como venimos en un sistema que es parche sobre parche, no hay manera. Hay que, en definitiva, parar la pelota y hacer este ejercicio, que tiene que ver con esto, con el plan de ordenamiento de los recursos estratégicos del territorio nacional. Bienes comunes de las comunidades que habitan esos territorios. En definitiva, que es otro de los problemas de parte de las políticas públicas que hemos tenido, es el final del financiamiento colectivo para el capital concentrado. También, porque en definitiva, en los últimos años, hemos financiado colectivamente, todos los trabajadores y los desocupados, el capital concentrado. Está sucediendo en este momento para poder mantener la economía de determinados sectores de producción y de importación. Por otro lado, que esta es la parte, para mí, clave, la creación de la Reserva Estratégica de Energía, inspirada en la SPR, que es la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, obviamente. Porque, bueno, en realidad, parte de esto es seguir tomando, como hicieron los próceres de nuestra independencia, cositas que funcionaron y que están planteados en países y en territorios donde funciona. Esta Reserva Estratégica fue impulsada por el embargo petrolero devastador de la década del 70. Estados Unidos tiene la mayor reserva de petróleo sin tocar del planeta. Más allá de los saudíes, de los venezolanos, quien quiera me escribe, le paso la información, no es nada secreto. Hay documentales, textos, es algo creado en la época de Nixon, y que no es que está disponible porque está desclasificado, sino que es parte de los recursos estratégicos. La última vez que la tocó, la tocó Trump en el momento de la pandemia. La usan a veces para tocar algunos barrilitos para poder mover el precio, en definitiva. Bueno, ¿cómo articulamos esto de la Reserva Estratégica de Energía y el plan de ordenamiento de los recursos estratégicos? En realidad, un stop completo al extractivismo y, en definitiva, a la minería, conceptualmente hablando, en toda la Argentina. Con un proceso de democracia abierta de 48 meses, donde incluso suspendemos los pagos de los intereses de la deuda. Estamos reordenando el territorio nacional, un ejercicio de políticas públicas, un ejercicio de democracia participativa, donde vamos a definir cómo vamos a cumplir, en definitiva, con nuestros acreedores nacionales, internacionales, en todas las monedas. Por otro lado, se hace un censo y un relevamiento general de todo el territorio argentino. El último censo no existe, se cayó, el del 2020. Y cuando hablo de un censo, no es solo un censo de población, sino un relevamiento general completo. La declaración del agua y el suelo como recursos estratégicos. En los primeros 24 meses, en definitiva, a partir de la territorialidad que tienen las escuelas, este plan se implementa en las escuelas, donde, en definitiva, se manifiesta nuestra democracia. Mucho más que en el Congreso, mucho más que en la Casa Rosada, porque la poca actividad electoral y democrática que tenemos la hacemos cuando sufragamos, que es metiendo el votito en la cajita, que, en definitiva, lo hacemos en una escuela. Durante los primeros 24 meses se abren las escuelas, cada 15 días. Como decía, como en las elecciones, cuando la democracia se expresa y donde necesitamos que el flujo vaya al revés, como esos domingos, donde desde la escuela, en definitiva, se condiciona y se plantea para qué y dónde vamos. La escuela no como bajada, sino como una entrada a las políticas públicas y a la expresión popular. Se convocan a todos los actores de la sociedad civil, público, privado, sindicatos, organizaciones de bases, arbitrado por los distintos estamentos del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Esto cada 15 días, y ponemos a andar, en definitiva, realmente, a todos los estamentos de Estado y al sector educativo, incluyendo todas las edades. Esto es participativo en todos los sectores sociales, en todas las escalas. Para quienes nos están escuchando, esto es una propuesta de plan estratégico, de ordenamiento territorial, una utopía para tiempos oscuros, una serie de alineamientos pensando por la positiva hacia adelante, de manera propositiva. De qué manera podemos, teniendo en cuenta nuestros bienes comunes, teniendo en cuenta lo estratégico que resultan, y pensando en el desarrollo del territorio en su conjunto. Y descentralizado, porque esto se hace en todos los municipios, en todas las provincias, donde el Estado Nacional arbitra y donde las universidades públicas y privadas arbitran al Estado. Muy interesante. Como otro órgano de contralor. Durante 24 meses, cada 15 días, no importa si es verano o invierno, se hace la construcción de marcos, equipos, programas y proyectos para darle marco constitucional. Porque si no, ¿cómo hacemos para participar a las comunidades? Bueno, con las escuelas territoriales, públicas o privadas, que estén ahí, donde ya hay estructura, donde hay un techo donde juntarse. Y esos programas son el plan estratégico de tierra y agua, el stop de la extracción, los estudios de impacto, la planificación intersectorial del plan y la conformación del organismo de control, que funcionaría en las escuelas primarias y secundarias, el análisis de las deudas atadas a los territorios, el reordenamiento territorial estratégico, la reconfiguración de la producción y el abasto de alimento, planificación de la transición energética y el escenario de alimentos del siglo XXI. Contando esto después de esta charla de extinción y colapso. Incluso a los 3, 6 o 9 meses de este proceso ya se puede empezar a evaluar qué es lo que sucede cuando no se extrae, cuando no se aplica el extractivismo, en definitiva. Y esto no estoy diciendo, dejamos este modelo, vamos para este modelo, estamos abriendo el juego democrático. Incluso quizás no sale como a mí me gustaría que salga. Pero en definitiva definámoslo en los territorios, con las personas, en la base. Estos son 24 meses de proceso para armar los marcos. Y los otros 24 meses de proceso es una asamblea constituyente. Con una reforma constitucional que en definitiva, estos primeros 24 meses plantea hacia dónde vamos y esta reforma y asamblea constituyente en definitiva lo que hace es plantear el marco jurídico constitucional que en definitiva regula el cómo vamos eso. En definitiva, un verdadero gobierno democrático de transición hacia el nudo de lo que es el siglo XXI. Donde, como contaba Flavia, en el 2050 el escenario es tremendo. Y en el 2024, para Brasil, el escenario también fue tremendo. Este escenario de millones de refugiados climáticos trasladándose lo vivió Porto Alegre durante 20 días, donde la mitad de la ciudad, una ciudad donde vive en el área metropolitana más de 10 millones de personas, hubo durante 15 o 20 días 5 millones de personas durmiendo en carpa. Acá, no más. Y no en Parque Norte, pero hacia el norte, 300 o 400 kilómetros al este de la ciudad de Corrientes. Entonces, bueno, estas realidades están cercanas. Hay que empezar a pensar cómo armamos una estructura y un plan para poder reorganizar nuestro país. Vamos a llamarle de este modo, porque si no, se lo están quedando muy poquititos. Absolutamente. No, interesantísimo para poder pensar hacia adelante, porque a veces es agobiante la cantidad de noticias que ocurren cotidianamente y no dan tiempo para poder pensar el fondo o para poder pensar lo importante. Que se hayan tomado este tiempo para delinear eso es importantísimo, Lucho. Y al mismo tiempo, atándolo con lo que decías y con lo que nos decía Flavia Abrofoni antes, ya están las alarmas encendidas. Lo que parece estar un poco disociado es el nivel de compromiso que tenemos y de participación para empezar a pensar alternativas y a construirlas. Obviamente, lo que estás marcando vos requiere de un nivel de participación altísimo, de un grado de conciencia muy grande, que ojalá se dé de acá en adelante, porque hay signos ya de colapso climático y pareciera que no alcanza. De hecho, surgen, conforme a estos colapsos, discursos que los niegan directamente. Completamente. Pero bueno, nos pasaron cosas en los últimos tiempos, donde uno dice, bueno, ¿qué disparador puede suceder para que algo tan integral como esto que cuento, como esta utopía democrática cuento, se manifieste? Bueno, nos pasaron cosas, ¿no? Hace poquito, cuatro años, sucedieron cosas que nos pusieron en contextos inimaginables, en definitiva, donde eso tranquilamente se puede volver a repetir. Y hay una cosa importante sobre el colapso. El colapso es como las estrellas, en definitiva. A ver. Cuando nosotros vemos una estrella, en definitiva, es una explosión o un fenómeno de la naturaleza que sucedió hace mucho tiempo y que ya sucedió. Lo que estamos viendo son los efectos. El colapso se percibe de esa manera. La inercia del impacto de los ciclos planetarios y de la acción de las personas sobre el planeta la inercia de esas acciones hacen que esto, en definitiva, sea como esa estrella. Ya sucedió. No es el apocalipsis judeo-cristiano-islámico de los cuatro jinetes del apocalipsis. Es mucho más parecido a la fábula de la rana en la olla. Eso es como importante tenerlo en cuenta. Porque siempre estamos como esperando la explosión. Había un historiador marxista, yankee, muy interesante, que se murió, Mac Davis, que él planteaba que nuestra cultura siempre, necesita como el apocalipsis para siempre. Necesitamos escenario de apocalipsis para poder avanzar. Bueno, no. Esto funciona de otra manera. Es como lo de los mosquitos. Un día te das cuenta y mientras estás hablando te comes 50 mosquitos. ¿Por qué? Bueno, por la crisis climática, en definitiva. Y esto va sucediendo donde lo que parece utópico cada vez está más cercano, ¿no? De apretar un botonito. Y cuando digo de ir empezando a planificar hacia el nudo del siglo XXI, estamos hablando de un mundo donde nuestra pobreza implica que hoy no estemos pensando en términos de la revolución digital, el cambio en la clase trabajadora a partir de la inteligencia artificial. Hay un montón de debates globales que a nosotros, con el nivel de precariedad que tenemos, nos pasan por el costado y estamos viendo quién se come el alfajor o quién no se come el alfajor. Esto, y no lo digo complotistamente, sino como un hecho tácito, es parte de la política que se ejecuta para poder generar una nueva repartija. Por eso es importante armar un plan de ordenamiento. ¿Por qué? Porque esta situación de pobreza extrema hace que en definitiva la Argentina tenga una nueva redistribución del ingreso en negativo. De alguna manera le preguntaban a Flavia, bueno, esto de la justicia climática en términos de la redistribución del ingreso, bueno, vamos en retroceso completamente. Y esto es, bueno, parte del ordenamiento de Argentina como un productor de commodities y de energía donde, bueno, las ecuaciones hay que bajarlas, hay que bajar los costos para las empresas. En definitiva, en un país donde la mitad es desértica, donde se produce básicamente energía en granos, en metales, en gases, no importa la fuente. Y este ordenamiento, en definitiva, lo que hace es que cada vez el capital se concentre más y nosotros, en definitiva, estemos corriendo la coneja. Por eso a mí me preocupa que no haya un plan, porque en este contexto de pobreza no importa quién gane o quién no gane, todos estamos viendo cómo vender el pasacasset o el estéreo del auto haciendo una reminiscencia noventista adrede, en definitiva. Pero esa es la situación, nos llevan a tener que ver cómo... Un sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un ordenamiento de los modelos de producción en Latinoamérica, en Argentina, específicamente, y bueno, y nos toca bailar con la peluca. No hablamos desde entonces, pero te voy a dar solo un minuto y medio, una cosita así, porque es imposible pensar en esta coyuntura todo esto que vos estás planteando por la positiva, todo este encadenamiento participativo hasta una asamblea constituyente a la luz de la aprobación del RIGI, que está del otro lado de la mesa, diría Flavia. Completamente. Esto, de alguna manera, contrasta con el RIGI, pero la verdad que nuestro país ha armado ante distintos tipos de inversiones, RIGIs, tuneados individualmente para cada inversor. Entonces, desde lo personal, compañeros del movimiento socioambiental me deben estar pinchando el muñequito vudú, no me preocupa tanto el RIGI porque en realidad, incluso con Petronás, y en algún momento lo hablamos porque había otra gestión presidencial en ese momento, la empresa Malaya, con respecto al litio, bueno, el gobierno anterior estaba preparando un régimen de inversión con un montón de facilidades específico para Petronás. No tenía lo de los 30 años, tenían comprar papel higiénico, una marca nacional, no tenía la escala de esta generalista, pero históricamente en Argentina siempre se arma, especialmente para cuando alguien viene con toda la tarasca, un plan de régimen de facilidades, así como no nos las dan a los monotributristes cuando nos atrasamos, pero bueno, a estos se las dan. Entonces, la verdad que desde la visión de la lucha popular y de la realidad, bueno, el RIGI que se lo metan en el traste, porque por otro lado incluso parte de sus políticas neoliberales de control del CEPO, cambiario, pim pum pan, a nadie le conviene y Petronás no sé dónde está, que alguien avise. Claro, ya está la condición. Porque ya está, amigo, podrían estar desembarcando. Entonces, lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero en definitiva, como pueblo tenemos herramientas para poder modificar algunas cosas, las tenemos que ejercer sin miedo, cuidándonos, son tiempos para cuidarnos, para no boludear, para no exponerse al cuete, el nivel de organización siempre es importante, hoy más que nunca, y sí me parece importante en todos estos marcos y en la que se viene, nada, el cuidarse, el estar atentos, yo creo que se entiende a dónde, a dónde, a dónde. Palabra clave. Luciano Cordón, activista, docente y director del árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, muchas gracias. Gracias. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo y en bajo con R en Twitter. Esto pasa en la tribu.